Aprendimos a pensar Hay que bella y limpia ciudad, con tremenda movilidad Más segura y ordenada, y no la detiene en nada Hay que bella y limpia ciudad, que su ejemplo siempre nos da La que más temprano se levanta, por la fuerza de su gente avanza Somos ciudadanos de primera, somos una ciudad de primera El motor del centro mi león, mi león de puro corazón Somos ciudadanos de primera, somos una ciudad de primera Perla del Bajío mi león, y sus ciudadanos lo mejor Tengo ganas de cantar, lo que estoy sintiendo hoy Conectado con mi gente y mi ciudad Te quiero decir Leo, que contigo soy mejor Porque cada vez me enseñas más y más Somos ciudadanos de primera, somos una ciudad de primera El motor del centro mi león, mi león de puro corazón Somos ciudadanos de primera, somos una ciudad de primera Perla del Bajío mi león, y sus ciudadanos lo mejor Hay que bella y limpia ciudad, que su ejemplo siempre nos da La que más temprano se levanta, por la fuerza de su gente avanza Hay que llena de humanidad, va desarrollando a los demás Más segura y ordenada, y no la detiene en nada Somos ciudadanos de primera, somos una ciudad de primera Tanto movimiento mi león, tanto desarrollo mi león Somos ciudadanos de primera, somos una ciudad de primera El motor del centro mi león, y sus ciudadanos lo mejor Mi león